Más adelante en KTVB en español, el departamento de policía de Caldwell está buscando a la gente que vandalizó varias casas en Caldwell, lo que sabemos ahorita. Y el clima soleado y agradable continúa, pero hay cambios en camino. Y continuando la conversación de latinos en Treefort, más adelante, unos dedicados a un evento a latinos, las noticias en español, empieza ahorita. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez. Empezamos con esto, la policía de Caldwell está investigando casas que fueron vandalizadas en Caldwell. La policía dice que creen que el último incidente ocurrió en la área de la calle de Basin alrededor de las 2 de la mañana. Los oficiales encontraron agua por la puerta de la entrada y en el garaje de una casa de dos pisos. Se espera que los daños de la casa sean más de 10 mil dólares. Un total de 7 casas fueron dañadas y muchos con ventanas y puertas destruidas. Y si tienen alguna información, llamen al número en su pantalla al 208-454-7531. Y el departamento de policía de Nampa está buscando a una niña de 12 años. El departamento cree que está en peligro y su familia le preocupa que puede estar con un adulto desconocido que conoció en línea. El departamento de policía de Nampa dijo que Peyton Avery Murieta fue vista por última vez la mañana del viernes 15 de marzo. Oficiales dicen que Peyton tiene el cabello rojo oscuro y ojos café, mide 5.5 y pesa 125 libras. Cualquier persona con información debe llamar a la policía al 208-465-2257. Y un hombre está en la cárcel después de enfrentarse con SWAT en Caldwell. Esto pasó el domingo por la noche antes de las 12 de la mañana. El equipo de SWAT de Caldwell estaba llevando a cabo un orden de arresto en una casa de North Ruppway, cerca de la calle de Carnegie. Los oficiales dicen que utilizaron tácticas para calmar la situación. Dicen que después de varias horas tomaron custodia a Rafael Antonio García López. Es acusado de agresión doméstica con lesión traumática y otros cargos. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Empezamos con su semana en vista para que se preparen para su semana. Empezamos la primavera hoy, martes, a las 9, 6 de la tarde. Y vamos a continuar a ver esas temperaturas muy cálidas hasta el miércoles. Y esperamos para el fin de semana esas temperaturas bajar con el regreso de lluvia empezando el sábado y el domingo. Pero por el día de hoy vamos a ver temperaturas en los 60, que son como 30 grados sobre lo que se ve normalmente el día de hoy a 57 grados. Y también vamos a continuar a ver esas temperaturas seguir a subir empezando el miércoles a 73 grados. Y va a empezar a bajar a 65 y va a empezar a bajar hasta lleguemos a 56 y a 53 para llegar el sábado y el domingo. Y continuaremos con esas temperaturas más cálidas y más frías empezando la semana que viene. Este sistema es lo que nos va a continuar a ver esas temperaturas soleados, secos y cálidas. Pero tenemos otros sistemas que vienen empezando el jueves que nos va a bajar las temperaturas. Y para el fin de semana ese sistema que vemos hacia el sur, vamos a seguir viendo esas lluvias para el fin de semana. O continuaremos con eso. Con el prognóstico extendido vamos a ver que hoy 70 grados es lo que vamos a ver. Vamos a ver 72 grados empezando el miércoles, el jueves va a empezar a bajar la temperatura a 65 grados. Vamos a empezar a ver esas nubes empezar a incrementarse y esa lluvia llega empezando el sábado, domingo. Y continuaremos con esas temperaturas más bajas a los 52, disculpe, para el lunes. Y hoy tenemos dos invitadas especiales que van a ser parte de Resonancia, Colores y Historias de Latinx en Trifor. Y este evento es para apoyar a los artistas latinos en este festival de música. Hoy nuestras invitadas son Lupita y Quetzel representando Trópico FM. Gracias por venir. Muchas gracias por venir a recibirnos y tenernos aquí en el programa. Y platicando un poquito más del evento, dime qué se espera, qué podemos saber un poquito de esto. Pues el evento es un festival de arte presentado por Trópico FM para representar nuestra comunidad de latinos y darnos a representar un poquito más aquí en el estado de Idaho. ¿Cuál es la importancia de tener esa representación y tener un evento así para que se reconozcan estos latinos que están aquí en Idaho? Bueno, pues para mostrar la diversidad que hay aquí de nuestros artes, de la música, de todo lo que tenemos que atraer para la comunidad y para el mundo. Quiero saber un poquito de ustedes, ¿qué van a estar haciendo ahí en este evento? Sí, mi nombre es Quetzel y yo soy artista local de Meridian. Somos tatuadoras y somos dueñas de Stay True Tattoo Collective. Y vamos a estar mostrando nuestra arte. Más que nada también estaremos enseñando pinturas, un poquito otros artistas estarán haciendo fotografías, esculturas. Entonces, bueno, vamos a mostrar diferentes artes. ¿Esos artistas que van a participar son solo de aquí local o son de otras áreas de Idaho como en el Valle Mágico o en lugares en el norte de Idaho? Son locales, típicamente vienen de Caldwell, de Nampa, de Meridian, de Boise, entonces somos más locales. Yo pienso que es importante de verdad dibujar una pintura de cómo se va a ver este tipo de evento para la gente que nunca ha estado en Trifort. ¿Nos puedes decir cómo la gente puede esperar ver los artistas en ese evento? Pues es mi segundo año haciendo Trifort y de lo que he experienciado. Es mucha música de muchos lugares, culturas y mostrar arte. Es como un festival común para divertir, bailar, disfrutar del weekend. Así que van a ser ustedes dos partes de este evento. ¿Qué es la importancia de poder seguir teniendo estos eventos y tener esa representación latina? Y para esa gente que también que son latinos que quieren ir a ver, ¿cómo ellos pueden apoyar o ser parte de esto? Claro, ¿sabes? Siento que es el encanto latino más que nada al arte para poder a la generación que viene poderle seguir enseñando y mostrando lo que nuestra cultura tiene que ofrecer más que nada. Entonces, quiero saber, ¿qué es tu favorita parte de este tipo de evento? Pues ver a la gente divirtiéndose, felices, cantando, bailando, tomando poquito y disfrutando de los artes visuales y de la música. ¿Y el tuyo? Igual manera, también que se la pasen bien, que lo disfruten y que vean que el arte también tiene mucho que ofrecer. Sí, muy importante evento que tenemos aquí. Toda la comunidad se viene a disfrutar de estos tipos de eventos. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a tener un guía en nuestro sitio web, ktvb.com, diagonal español, de todos los eventos que anda pasando. Empieza este miércoles hasta el fin de semana y tendremos toda esa información otra vez a ktvb.com, diagonal español.